El palacio está en silencio, pero puedo oír un murmullo de voces por los corredores. A veces, un rostro sin facciones cruza ante mí, evitando encontrar mis ojos. Siento el frío de piedra bajo mi cuerpo y también su insidioso hielo en mi alma. Por fin, Mirimidim, el gran médico, me lo confirma. ¡Oh, Luz de Uruk! ¡Apiádate de mí, pues! ¡Ha sido la voluntad de aquellos que están demasiado por encima! No culpes a los dioses por tu incompetencia. ¿La reina ha muerto? Y el niño también. Utilicé todos mis conocimientos que son... ¡Cállate! ¿Olvidas con quién hablas? Soy rey y sacerdote. ¿Crees que necesito consuelo? ¡Vete! Mi pequeña reina, eras apenas una niña. Te gustaba reír, jugar. Y te asustabas ante el gran Gilgamesh, el que sueña un mundo mejor, sin hambre, sin matanzas. Gilgamesh quiere salvar a la humanidad y ni siquiera puede salvar la vida de su propio niño al nacer. ¿Lo oyes? ¿Estará loco? No, pero está maldito. Ha vivido 40 estaciones y no ha tenido hijos. Todos han muerto antes de nacer. ¿Qué dicen los sacerdotes? ¡No entiendo los oráculos! ¡Estos dicen que Gilgamesh era su propia esterfe! ¡Y que Gilgamesh era su propia raza en sí mismo! ¡¿Cómo puede ser eso?! ¡Míralo! ¡Ahí va como siempre el Sigurad! Dicen que allí estudia magia y medicina, que ha trazado mapas de las estrellas. ¿Y por qué no tiene amigos? Porque siempre está solo. Preferiría un rey menos perfecto, pero más comprensible. Esa noche subí al gran Sigurad para apartarme de todos. Necesitaba estar a solas. Yo sabía lo que murmuraban, pero ellos jamás podrían imaginar la razón de mi ciencia, de mis estudios. Mi afán era demasiado enorme para que lo comprendieran. La búsqueda de la inmortalidad. Si pudiera descubrir la barrera que detenga la muerte. Es que hay tanto por hacer en este mundo, tantos proyectos, hay tantos secretos por develar. Y apenas dispongo de una vida cuya mitad ya ha huido de mí. Pronto llegará la vejez, el cansancio de los huesos y de la carne. ¡Dioses despiadados! ¿Por qué han despertado este apetito en mí para reírse de mis pobres esfuerzos? Miraba las estrellas y de repente una de ellas la veía agrandarse y descender. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Fue hacia el desierto. Entonces oí el estruendo. Fue lejano y casi inaudible. No me equivoqué. Ha caído. Necesito mi carro. Tenía que ir tras aquello. ¡Corran! Ahí, ahí está. Lo que veía era demasiado. Demasiado inconmensurable. Demasiado colosal. Demasiado extraño. Mi inteligencia no podía absorberlo. Es, es un navío de los dioses. No puede ser otra cosa. Vi la puerta y decidí entrar. Algo me decía que no debía. Pero ingresé a la nave. ¡Aquí, aquí! ¡Ayúdame! Su voz no había brotado de su boca. Sino que había resonado dentro de mi cabeza. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Mis estudios dicen que perteneces a una raza primitiva hasta el límite. ¿Tú comprenderás lo que soy? Debes tener un nombre. Pues para ser tan poderoso y sabio no pareces muy hábil con la nave. ¿Qué te ocurrió? Una falla de las computadoras y... ¡Mía! Hace un tiempo abandoné la coraza y por ello, al chocar mi cuerpo sufrió golpes terribles. Pero, ¿a qué coraza te refieres? ¡A la inmortalidad! Mi sangre se volvió hielo y sentí una garra estrujando mis entrañas. ¿Cómo? ¿Eres inmortal? ¿Han dominado a la muerte? ¡Sí! Después de todo es apenas un tecnicismo más. Pero me harté de vivir protegido por ella. Sin miedos, sin peligros, sin sentimientos. Por eso me desprendí de su protección. Y ahora... Ahora tengo miedo. ¡No quiero morir! ¡Ayúdame y te recompensaré! Puedo ayudarte. Pero tengo un precio. ¿Podrás pagarlo? ¿Qué deseas? La inmortalidad. ¡Ten cuidado! ¡Es un presente envenenado! ¡Hay una soledad horrible en una vida sin muerte! No pienso en otra cosa. Quiero la inmortalidad. ¡Apúrate! ¡Decide ya! No olvides que también es tu vida la que está en juego. Tal vez era sabio y poderoso. Pero toda gloria no lo protegía del terror a la muerte. En ello era igual al último y al más miserable esclavo de mi reino. Está bien, acepto. Dime qué debo hacer. ¡Curarme primero! ¡No puedo acorazarme así! ¡El cuerpo debe estar perfectas condiciones porque después no volverá a cambiar! Tienes suerte. Nadie mejor que yo para curarte. Comencemos de una vez. Yo ignoraba que esa noche de maravillas había despertado otros ecos en Uruk. ¡Un símbolo del cielo! ¡Hilgamesh ha pecado con sus soberbios dioses y de su castigo! Lo que dices es palabrerío inútil. ¡Hilgamesh es malo para nosotros! Solo piensa en sus ciencias, el arte, pamplinas. No nos permite cobrar impuestos particulares y eso nos empobrece. ¡El ejército lo apoya! ¡Claro que sí! Y nosotros lloraremos a grito su muerte. Y luego tomaremos el poder aún llorando. Es hora que el oro de Uruk llegue a nuestras manos. Soy el mejor arquero de Sumeria. Lo esperaré en las puertas de la ciudad. Y cuando regrese, terminaré con él. Bunda Pistin, tus huesos mejoran, pero muy lentamente. ¡Eres frágil! ¡Mi raza es vieja! ¡Hemos perdido la costumbre de los cuerpos! ¿Podrás volver a tu estrella? ¡Sí! ¡Las mismas computadoras que repararán la nave! ¡Cuando un día tu inmortalidad te resulte demasiado penosa, búscame en las estrellas! ¿Te burlas? ¿Cómo llegaré hasta ahí? ¡Tendrás millones de años para descubrir la manera! ¡Y ahora ha llegado el momento de cumplir mi promesa! ¡Este es el acorazador! ¡Una vez que pases por él, tu cuerpo será inmune al tiempo y a la muerte! ¡Es apenas un segundo, pero luego ya no serás humano! ¡Nunca más! Ahí estaba mi sueño, tan solo a un paso. Pero tuve miedo. De pronto desee una vida normal, una vejez, una muerte. No la eternidad, esa palabra a la que no podía abarcar con la imaginación. ¿Qué esperas? ¿Lo quieres o no? Sí, lo quiero. ¡Así sea entonces! Fue en ese segundo. En ese espacio de tiempo entre dos tiempos. En el preámbulo atroz del infinito. Fui presa del terror. ¡No, no, 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 espera, espera, yo, 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 yo! Pero el aire estalló a mi alrededor. Mil agujas de tiempo me acribillaron. Vi mundos inimaginables. Volcanes en erupciones de pesadilla. Vi legiones extrañas en marcha. Y grité. Yo, Gilgamesh, el mortal, grité rebelándome contra nuestra pequeñez, nuestra nada, nuestra inexistencia. ¡Oh, dioses! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, Gilgamesh, excepto que ahora eres inmortal, que eres el único ser de tu planeta que puede dormir sabiendo que despertará. ¡Ahora eres bendito y maldito! ¡Nunca volverás a ser como los demás! De pronto recordé que él había sido eterno y que había renunciado a la eternidad por desesperación. Utnapistim, ¿puede llegar a ser tan terrible el peso de la inmortalidad? Se encogió de hombros. No quiso responderme. ¡Hazme entrar en la máquina! ¡Es mi turno ahora! Un día tendrá que volver. Un día volverá. Y yo, yo lo estaré esperando. Utnapistim, te vas. ¿Nos volveremos a ver? Tal vez, tal vez un día me busques. Tal vez un día me necesites. Cuando ese día llegue, búscame allí, en el planeta púrpura. ¡Adiós, Gilgamesh! ¡Nos volveremos a ver! ¡Algún día en las estrellas! ¡Adiós, Subnapistim! ¡Hombre de las estrellas! Me encontré solo en la inmensidad del desierto, con un calor de sol olvidado en la arena y mi cordura despertando de un sueño increíble. Habrá sido esto un sueño, pero no. Fue real. Fue verdad. Ocurrió. O no. ¿Soy inmortal? Y si no es así. ¿Cómo lo sabré? ¡Ay, mis caballos! Están muertos. Claro. Olvidé darles agua y comida. Ni siquiera sé cuánto tiempo estuve en la nave. Tendré que volver a pie. No creo estar tan lejos. Pero el sol está alto y no tengo agua. ¿Dónde puedo estar? Tal vez ha muerto. Tal vez no. No puedo arriesgarme. Marché por el arenal ardiente y sentí mi lengua hincharse, mi piel secarse y rajarse. Cada bocanada de aire era hoguera en mis pulmones. Sin embargo, marché días y noches y nunca había agua ni alimentos. Mi cuerpo aullaba a su agonía, pero continuaba avanzando sin jamás quebrarse. Adelante. 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 Marché hasta ese amanecer de hielo en el que vi las murallas de la ciudad de mis amores y de mis pesadillas. Uruk. ¡Ese! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Yo lo sabía! ¡Sabía que volvería! ¡Sabía que volvería para morir! ¡Oh! Vaya, en el corazón, un buen tiro. Pero no fue un sueño, no fue mentira, es verdad. La muerte no puede contra mí. Ahora nada puede contra mí. Ni la muerte, ni los hombres, ni nada. ¡Oh no! Entonces, es verdad. No ha sido un sueño, es verdad. Soy inmortal. ¡Soy inmortal! ¡Soy Gigamer! ¡El inmortal! ¡Soy Gigamer! ¡El inmortal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!